Televidentes sean bienvenidos a una emisión más de este, su programa de vivencias, un espacio nuestro con el 4 pasivo de televisión. Como pueden ver nos encontramos en la finca La Loma, en nuestro corregimiento Farallones. Hoy vamos a tener, como todos los lunes, un invitado muy especial. Él es Alfonso Eduardo Guerra, más conocido como el Mono Guerra. Nos va a hablar de su niñez, fue monaguillo, perteneció al coro del Metropolitano y nos va a contar una que otra travesura en su juventud. Quédense con este, su programa de vivencias, para que disfruten como yo, esta historia. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Alfonso Eduardo Guerra, por cosas de la vida, siendo muy niño, fue a vivir a la ciudad de Medellín. A la edad de 6 a 7 años, estudió en un colegio de niñas. Parte de su infancia, la vivió muy acoplado a la iglesia católica. En esta época de cuadernos, se inclinaba por la medicina y o la veterinaria, pero, por cosas de la vida, lleva 50 años en la caficultura, actividad que inició de una forma muy silenciosa. Por culpas de la matemática, no inició la medicina. Estos son algunos temitas que don Alfonso nos contará esta noche en nuestro programa Vivencias. Don Alfonso, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa Vivencias. Mónica, a ustedes muchas gracias por estar aquí en mi terruño, compañía de mi esposa. A ustedes les agradezco mucho y bienvenidos sean todos siempre a este mi hogar. Muchas gracias, don Alfonso. Todos en el municipio conocemos al Mono Guerra, pero ¿quién es Alfonso Eduardo Guerra? Bueno, Alfonso Eduardo Guerra es hijo de Eduardo Guerra y Josefina Vélez. Nací el 10 de marzo de 1955. Estoy cumpliendo aproximadamente 50 años de estar metido en la caficultura, sobre todo en esta región de Farallones. La historia es muy bonita porque yo pensaba estudiar y no estudié lo que yo pensaba. Y lo que yo quería aprender era de la medicina o de la veterinaria. Porque en mis estudios en el Politécnico Colombiano, me incliné mucho por la veterinaria y por la medicina. Pero ninguna de las dos salió, entonces hoy soy un gran agricultor y creo que soy agrónomo, ingeniero agrónomo, agropecuario, tecnólogo, de todas esas cosas, porque la vida le va dando a uno esas posibilidades, la experiencia de estar ahí metido dentro del campo a toda hora. Y de hacer muchas cosas. Porque me dijo que por ahí de vez en cuando también hace alguna cosita de veterinario. Sí. Cuando le tocó. No, es que me tocó muchas veces, en la finca tuvimos 130 animales y era cría. Y me tocaba todas esas labores de ayudar a parir, de, bueno, todas esas cosas de la finca de la ganadería me tocaron. Porque yo, primero, cuando yo llegué aquí a Farallones, la finca era más ganadera que cafetera. Y yo al escondido de mi padre fui cambiando la ganadería por café. Como él no venía, él no venía, entonces yo sembraba 10 mil palos de café y a nadie le decía nada. Y era todo al escondido. Y logré hacer una empresa buena de café mintiéndole a mi padre. Que él no quería hacer nada más, que me quedara quieto. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a volvernos un poquito. Ahora nos cuenta de su papá, que tengo entendido que era una persona muy estricta. Pero ahora nos cuenta un poquito. Volvámonos a esa época de la niñez de don Alfonso. ¿Dónde estudió? Ah, bueno, mi niñez me llevaron de seis años para Medellín. Mi padre recogió toda la familia y nos fuimos. Nosotros somos una familia, como todas las antioqueñas de esa época. Trece hijos. Números hijos. Sí. Seis hombres, siete mujeres. ¿Sí me da la cuenta? A veces sí me da la cuenta. Trece. En este momento hay conmigo once vivos. Y fue una familia numerosa. Mi padre compró café aquí en Bolívar. Él estuvo, tenía su terruño en San Gregorio. Prácticamente mi padre viene de San Gregorio. Se fue bajando hasta que llegó a Bolívar. Y fue un luchador de la vida. Compró pasilla por todas las veredas. Fue un gran luchador. Y eso, esa es la herencia, el legado que mi padre nos dejó de ser trabajadores y arrancar de nada. Porque aquí llegamos fue casi que en ceros. Imaginen que yo trabajaba hasta gratis para poder tener la finca. Bueno, el caso es que me llevaron para Medellín. Yo tenía seis años y había que meter, todas las mujeres estaban estudiando en el colegio Palermo de San José. Eso quedaba en el poblado. Y a mí me metieron a nada. No eran ni nueve mujeres y a mí me metieron a nada. Pero, ¿cómo hicieron? Yo no sé. De seis años no había sino un grupo de niños y niñas en ese colegio Palermo de San José. Ahí hice mi primer kinder o pre-kinder. Pre-kinder. Porque después nos trasladamos al colegio María Auxiliadora, que eran las hermanas los salesianos, las salesianas. Y ahí estudié primero con la hermana Placedis. Recuerdo ese nombre, no se me olvida, porque casualmente yo tenía... A mí me escogieron allá como cantante. Yo cantaba en una murga. En la murga y era la voz principal y todas las cosas. O sea, cualquier día cantamos y verá que de pronto yo me entorno. Y claro que sí, ya me entró la curiosidad, ya quiero saber. Y entonces fui elegido y me iban a llevar a Bogotá y todas las cosas. Ahí se empezó una carrera como... Pero mi padre nunca... No era tan conservador. No lo dejaban salir a uno de ninguna parte. Es más, tuve posibilidades jugando basquetbol de entrar a la liga. Y no me daban ir ni a entrenar, porque yo jugaba bueno el basquetbol. También fue deportado. Entonces una cantidad de frustraciones que hoy aplaudo que no haya pasado nada, porque estoy feliz donde estoy. Porque es que yo digo que de pronto, mire que es que las cosas definitivamente... De pronto donde hubiera tenido la oportunidad de ir a la liga de baloncesto, no estuviera... Ah, no, si estuviera cantando con Shakira, no estaría disfrutando de estos paisajes, de los pájaros, de esta compañía, de mi esposa, de todo lo que tengo. Esa es la vida, eso hay que hacer lo que corra, que transcurra. Exactamente. ¿Cuándo regresan a Bolívar? Bueno, mi padre... Nosotros nunca nos desvinculamos de Bolívar, porque aquí teníamos lo que eran las fincas. Mi padre fue cafetero, mi padre fue el mayor productor de café Maragojipe, ese café grande, grueso, y fue uno de los pioneros aquí en sembrar Maragojipe. Esos eran unos ranchos, unas cafeteras enormes, unos sombrillos, unas cosas espectaculares. Entonces, él levantó una familia de 13 hijos con una finca ahí en la selva, que era de puro Maragojipe. Eso no cargaba, pero yo no sé, entre sus compras de café y la finca, levantó una familia de 13 hijos y vi él levantados todos. Bien, verdad. Porque no quedó ninguno que no estudiara. Todos tuvieron la oportunidad de estudiar, todos, todos. A todos los sacó de la vida. Sí. Entonces, en ese, perdóneme, Mónica, entonces, para que nadie me vaya. Entonces, estudiando allá con los hermanos, con las hermanas salesianas, hubo el vínculo y entonces me metieron al colegio que llamaba el Colegio Salesiano del Subragio, con los hermanos, con los salesianos. Allá pertenecía al coro de la iglesia. Entonces, vea que la carrera mía iba más o menos encaminada. Y yo era, yo cantaba con un tenor y yo hacía la voz de la marmajita. Yo canté en el coro de salesianos en Boston, en Medellín. ¿También fue monaguillo? Es que no me he podido retirar de la iglesia. Mira, entonces me bajó, me bajó de allá de ese órgano, del Colegio Salesiano, y me metí de monaguillo en la iglesia metropolitana, en la Basílica Metropolitana de Medellín. Una espectacular, una catedral espectacular. Ahí fui monaguillo durante 10 años. Cuando ya cumplí los 10 años, ya era casi maestro de ceremonias. Y la iglesia quedaba a cuadra y media en mi casa, entonces me quedaba muy fácil ir y venir. Y mi papá y mi mamá y mis padres me dejaban salir porque era de la iglesia y yo me volaba para otro lado. Con la excusa de que iba para la iglesia, pero se volaba para otro lado. Y yo me iba de los amigos a chupar conos. En esa época era el Parque Bolívar, donde había los famosos conos y la retreta. No nos faltaba la retreta en el Parque Bolívar, que eso fue espectacular. Esa fue una época muy bonita, de una infancia muy linda. Yo me aprendí la misa en latín toda, porque en ese tiempo era latín. ¡Por Dios! Todo era en latín y yo empecé engañando a los curitas, porque a mí me daban los curitas más viejitos. Y entonces yo les contestaba cualquier cosa, entonces a mí me daban la misa. Pero al final aprendí todo eso en latín. Y fue una época muy bonita, muy sana, muy buena. Mire que se le ve la bien artística, o sea, desde jovencito pues estuve en coros y todo, o sea, que le gusta la música. Sí. Tengo entendido que le gustaba mucho escuchar el órgano de la iglesia. Es que después de uno escuchar el órgano de la Basílica Metropolitana, piensa uno que está llegando al cielo. El órgano de la Basílica Metropolitana, piensa uno que está llegando al cielo. Porque eso queda en la parte de atrás muy alto y eso le ponen ese coso y esos cilindros, eso retumba impresionantemente, pero bonito. Eso es un espectáculo. A mí me tocaba muchas veces, no ayudaba dentro de la sacristía y me iba el día que tocaban en gloria. Ese señor, el padre Nacianzano, recuerdo como si fuera un padre Nacianzano, le ponía todo el volumen a eso y a gloria, esa basílica se quería dar a caer. Eso era impresionante y un órgano es lo más lindo que suena y bien tocado. Y eso me marcó muy duro en la música como celestial, porque a mí me encanta todavía escuchar el Padre Nuestro cantado por el Santo Padre y todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Eso regocija todo eso. Sí. Eso es algo muy bonito. También ya me supongo que en la adolescencia, a lo que nos contaba ahorita, quiso ser médico. ¿Qué pasó con eso? Ah, es que yo sí he pasado por muchas etapas. Vea, entonces, es que la historia de médica, voy a contar otra. Yo estudié, después de los hermanos salesianos, me metieron al Instituto San Carlos, con los hermanos cristianos. Con los hermanos cristianos estuvimos porque allá estudiábamos todos los hombres de la casa. Que mi papá llegaba y conseguía colegio, pero para todos. Venga, yo me quedo aquí, pero se me lo reciben a todos y así era. En el Palermo recibieron las cinco mujeres que habían ya de estudiar o cuatro. Y en el colegio también. La mayoría de mis hermanos salieron del Instituto San Carlos. Y entonces el Instituto San Carlos me fue muy bien. Yo fui muy buen estudiante, hasta que llegó el segundo bachillerato. ¿Por qué? Ahí se destapó el monoguerra, a Arlidia. Y entonces ni estudiaba. Se salió el corral. Falsificaba las calificaciones. Y entonces cuando no era capaz de falsificarlas, me iba a dormir, a vivir donde una tía que teníamos ahí en Belén. Al Cahueta. Sí. La tía. Y entonces, oye, ¿y usted por qué hay que hablar? Ah, para acompañar a las tías, papá. Entonces, con tal de que yo acompañara a las tías, no había regaño. Bueno. Falsifiqué la tarjeta de identidad. Porque los compañeros míos todos eran de patillas y yo era un pelado. Entonces, para poder entrar al cine, tenía que mostrar de 18 años. Y en esa época era una libretica cafecita. Entonces, yo le llegaba con una cuchillita, tin, tin, tin. Y la máquina, tin, y le ponía la edad que tenía para poder entrar. Para poder salir con los compañeros, porque yo era el pelado de la gallada. Ah, eso. Y entonces, volviendo a los hermanos cristianos, llegué hasta el segundo. Y hice el primer segundo, lo perdí. El segundo segundo también lo perdí. Y entonces, para hacer el tercer segundo, me fui por allá, palacé con chinchina, con yo no sé qué, a un colegio que se llama el Instituto de Gervantes. Allá sí gané segundo. Logré gané segundo. Logré gané segundo porque me hicimos amigos del rector y de los profesores. Y como tomábamos aguardienticos todos desde esa época, entonces... Ah, ya, ya, no pasa. Entonces, había una buena conexión con ellos. Hice cosas muy bonitas allá porque me gané un premio del mejor cuento de historia de Simón Bolívar. De eso, lo saco de allá porque me sentí muy orgulloso en un colegio que no era el mejor y entonces me llevé un galardón del Instituto de Gervantes. Claro, y sacó muy bien alto en la institución. Claro. Entonces, terminé cuarto bachillerato ahí y me pasé para el Instituto, para el Conrado González. Eso quedaba en Robledo. Entonces, sus hermanos eran en un colegio todos. Sí. Y usted andó de colegio a un colegio. Claro, yo tuve que caminar porque como perdía, entonces había que buscar a ver dónde lo metíamos. Y bueno, llegué al Instituto, al Conrado González. Todavía me comunico con muchas de mis compañeras, de mis amigos. Ayer decían que estábamos cumpliendo todos entre 60 y 65, que nos fuéramos a vacunar. Y yo les dije, no, yo apenas tengo 60. Entonces, ahí mismo llamaron todos a reclamar que no, que yo no me iba a quedar joven. Porque todo en la vida hay que ponerle como azuquita, como ponerle un poquito de humor a las cosas. Entonces, terminé en el Conrado González. Y para contarle la historia de la medicina, yo venía, los compañeros estaban todos allá. A mí me olvidó llevar ese día la corbata y el saco, para poder quedar en el, ¿cómo se llama eso? En el mosaico, en el... Sí, sí, en el mosaico. ¿En el mosaico se llama? Ajá. Para poder quedar ahí. Entonces, le dije, hey, présteme una corbata y un saco. Y entonces, me lo prestaron y iba subiendo las escalas cuando gritaban todos, mono, mono. Que no le tomen las votos, que usted no va a ser capaz de ganar el año. Tenía cinco materias perdidas. Pero ríjase, gané el año. ¿Y cómo? No pregunten cómo lo gané, pero lo gané. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, usted tenía, quién sabe... No, me puse a habilitar, hubo unas materias que le hicimos un relleno por allá y me puse a habilitar y las gané todas. Y entonces, me decían... Y yo, en ese momento, quería estudiar medicina. Ahí es donde yo recuerdo, y era medicina y medicina. Y las entrevistas, y por todo, donde yo me encaminaba era la medicina. Pero cuando fui a aplicar para la medicina, había un obstáculo grande que eran las matemáticas. Entonces, yo cogí ese currículo en Amirati, matemáticas 1, matemáticas 2, y lo primero era como un coladero duro en matemáticas. Y yo, mejor dejemos la cosa de medicina quieta. Y entonces, pasé al Politécnico colombiano, en 1974. En esa época nos decían, no tecnólogos agropecuarios, no arracacheros. ¿Por qué? Pasaban todos esos buses del INEM y de AFIP y todas esas cosas, y nosotros estábamos en unas eras, trabajando, pues a cada alumno le daban una era para que cultivara diferentes productos. Zanahoria, remolacha, lechuga, cualquier cosa. Y entonces pasaban ellos y nos gritaban arracacheros. Nosotros con un sombrerito allá, abregando a desmenuzar la tierra, a hacer cositas. Y nos gritaban arracacheros. Y estudié en el Politécnico colombiano, Jaime Isaza Cadávit, y terminé hasta, hice cuatro semestres. Y cuando terminé el cuarto semestre, inventé una cosa muy rara que se llamaba el Club de la Salud. Y yo no entraba a clase, sino que yo jugaba básquetbol todo el día, voleibol. Y apostábamos el pastel, la leche, la gaseosa, apostábamos. Y entonces después fundé un grupo que lo llamábamos, que es el Grupo de la Salud. A las 12 todo el mundo se iba para su casa y nosotros nos íbamos para la piscina. Y a nadar, a hacer salto alto, a hacer, teníamos unos amigos que eran atletas. Y entonces yo me pegué ahí y se juntó mucha gente con nosotros ahí y nos llamamos el Grupo de la Salud. Estamos hablando de cuántos años tenía más o menos. Ahí tenía la edad de 22, 23 años. O 24 tal vez. Eso fue en el 74, salí yo de edad. ¿Todavía no había pensado en casarse ni nada? No, 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 no. Ni novia tenía por ese momento. Yo montaba en bicicleta, era muy deportista. Porque yo allá, en el Grupo de la Salud, yo era el que más brincaba. El salto alto para mí era... Y entonces todos nos pegábamos de ahí de... El uno era grande en natación, el otro en los 100 metros. Entonces había una gente que... Que hasta daban... Eran monitores en las universidades de Antioquia. Algunos atletas. Y entonces yo me pegué de ellos. O sea, que eran unos... Obviamente mayores que ustedes. Sí, 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 mayores. No es de raro. Sí. Y entonces... Yo no iba a clase. Y cuando iba a clase allá, entonces... A joder. Y me dijo un día la profesora... Hombre, don Alfonso, usted se siente tan sobrado con la materia que yo le voy a pedir un favor. Y es que será doctor... Profesora, váyase, no venga a mis clases, que yo le pongo el 2 para que usted presente el examen final. Para que no vaya... Y le estamos negociados. Yo no... Ah, y me fui a jugar voleibol. Y me fui a jugar voleibol. Resulta que esa señora, como todas las mujeres, son muy mentirosas. Ah, no, hombre... Bueno, la mayoría, menos usted, menos usted, pues. Sí, menos yo. Y entonces no me puso el 2, me puso 0. Entonces ya el promedio crédito se me fue muy bajito. Total. Yo no quise presentar final. Ah, no, tenía uno... Tenía una materia que dominaba, que es la que le conté ahora, que era anatomía. Y en anatomía, que era lo que yo dominaba, que 3,5, necesitaba caer por ahí 4 y punta para poder subir ese promedio crédito del que esa señora me bajó. Entonces yo, dije, yo no me voy a... Esta batalla no me la va a ganar nadie ni la va a perder. Tenía una almaciguera en la finca La Selva, que fue la almaciguera de grandes que se han hecho allá, abajo en la playa. Tenía 50.000 árboles de café. Entonces le dije al mayordomo, que era acompañado con el mayordomo, y le dije, vea, deme tanta plata por la parte mía. Y que mi papá lo estaba, pues, subsidiando. Deme tanta plata por la parte mía, que yo no quiero ni estar aquí. Porque mi papá tampoco me dejaba manejar las fincas. Y yo venía con muchas ideas, muchas cosas, pero mi papá decía, yo no voy a echar un mayordomo de todas las que ahí está todavía, muy querido, está jubilado. Y yo no voy a echar mi mayordomo de toda la vida, que tanto sabe, para traerlo de usted. Ellos no creían en uno. De pronto no confiaban en usted. No confiaban, no creían. Entonces yo le decía, esto hay que hacerlo así. Y no, lo que diga Miguel Ángel, lo que diga... Tiene toda la experiencia. Sí, ese tiene toda la experiencia. Y entonces, pensé en que yo no quería estar aquí en Colombia. No quería estar en Colombia, y me fui, hice una llamadita, contacté a un amigo en Montería del Canadá. Y me dijo que sí, que él me recibía, y empecé a hacer la visa, las vueltas para el... La visa más difícil que hay para sacar, es la canadiense. A mí me dieron esa visa canadiense. Y con la platica del almácigo hice todas las vueltas, no hubo que pedir ni plata, con esa hice todas las vueltas, y me fui para el Canadá. ¿Y qué piensa su familia de eso? Especialmente su papá, que era un hombre tan estricto y como así que se... Ah, no, váyase si quiere, muy bueno. Muy bueno, que explore, que vea otros mundos, que todas estas cosas. Y entonces llegué a Montería. Me fui también regular en Montería, porque el inglés que nosotros aprendemos en el colegio es Pencil, House, Father, Mother. Y entonces uno llega a un sitio de eso y llega totalmente cortado en el inglés. Me coloqué allá, trabajé en el hotel más grande que había en Montería, que se llamaba el Hotel Dance. Duré mucho tiempo allá, día y medio. Ay, pero ¿cómo así? Ah, pero es que a mí me decían que llevara platos y yo llevaba cucharas. Me decía que llevara cucharas y llevaba platos. Entonces, bueno, eso me lo perdonaron y me metieron por allí, porque yo estaba en las mesas, después me metieron por allí a un dishwasher, un aparato donde se meten todos los platos y todas las cosas y eso con agua caliente y a presión y todas las cosas lo lava. Entonces yo era muy hábil en eso, Tintín. Un día cualquiera en el desayuno, anécdota que no se me olvida, eso era así. La gente hacía fila, era cayendo nieve y la gente haciendo fila para entrar a ese restaurante. Organicé todos los platos y ya era la hora del almuerzo. Y resulta que yo no sé cuántos platos, enormes cantidades de platos y todos tenían la yema del huevo. Eso no lo quita la máquina. Mejor dicho, no me pegaron con esos platos, pero me perdonaron porque tuve que ir rápidamente con una esponja a lavar plato por plato, con lo más caliente que fuera. Esas manos se me pusieron así por la noche, por la tarde me dijeron vaya por la liquidación a la caja que ya está lista. Después me fui a trabajar a una empresa que se llama Eugintestiles y ya me fue bien porque era con italianos. Y más o menos el italiano había palabritas similares o cualquier cosa. Y hice muy buenos amigos y entonces ellos me entendían o nos hacíamos entender de alguna manera. De italiano no aprendí niente, nada, pero me defendía en lo que yo hacía. Ahí fui uno de los buenos empleados. Duré, a mí me dieron visa por tres meses y me quedé 16. Ya era ilegal. Ya era ilegal. Ya era ilegal. Para deportar. No podía venirme directo, tenía que ir a Toronto, después de Toronto. Recorrimos cinco países para llegar a Colombia. Nos fuimos a Toronto, Jamaica, Panamá, Miami y Colombia. Recorrimos, ¿con quién se fue? El aeropuerto porque yo iba sin visa. Ah, ya, ya. Entonces no podía, digamos en Miami que era, estuve detenido porque yo llegué sin visa. Entonces iba, era en tránsito y conmigo iban, yo no sé cuántas personas porque para un restaurante nos metieron como a 6 o 7 personas y no nos dejaban salir sino por allá tomar cualquier cosita, en fin, y teníamos que regresar. Por lo que era ilegal. Entonces llegué a Medellín con el pelo así, una furia, el vera está muy bonito. Ahora me estoy dañando un poquito. Es que este sol acaba con lo que coja. Y entonces me toqué la puerta y me abrió mi papá y yo estaba fumando. Ahí mismo boté el cigarrillo muerto de un susto pues y me vio con ese pelero y esa cosa. Y bienvenido a casa. Yo no hice y no llorar, eso fue un sábado. No hice y no llorar ese sábado. Y casi que el lunes estaba aquí. Y eso hace que no salgo hace 40 y punto de años. Que no volví a nada, sino que me quedé aquí y en la finca Las Mercedes la estamos sacando adelante. Como esta que la hemos sacado adelante. Y ya vamos, la vida es una lucha muy tenaz. Y en el tema cafetero, esto es todos los días. Y yo además soy hincha del Medellín. Ah, ya. Mira, yo tengo los tres pecados que puede tener cualquier cristiano. A ver. Godo. Hincha del Medellín y cafetero. Progresa más un chido entre un garaje. Bueno, entonces, entonces eso hace que, ese es más o menos el recorrido. Llegué aquí, aquí me quedé, me casé, tengo una gran familia. Hálenos un poquito de eso, donde conocí a su esposa. Ah, lo que... No, 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 no. Cómo fue la parte romántica del mono. Ese sí es un tema más... Lo máximo que me ha pasado a mí en la vida fue haber conocido a Olga Amparo. Es lo máximo. Esas, eso es, era novia de un hermano mío. Ay. Y entonces yo se la quité a mi hermano. Le digo, que si quieres un hijo pillo, mándalo de monaguillo. Se la robé a mi hermano, nos conocimos y ahí estuvo. Y llevamos, llevamos casados como 36 o 38 años. ¿Tienen tres hijos, tengo entendido? Tenemos tres hijos, Juan Carlos y Juan Carlos. Tiene su negocio en Medellín. Tiene una trilladora. Él está muy metido aquí en todos estos cuentos del café. O sea, yo soy de los clientes que digo y que quiero que todo el mundo lo escuche y hay que darle espacio a la juventud. O sea, hay que dar un paso al costado, eso es lo que llamábamos y eso era lo que yo pregonaba cuando estaba en el comité, que estuve también 17 años en el comité departamental de cafeteros. Y allá siempre hablábamos del relevo generacional. Y Juan Carlos me decía que yo no le abría campo, que fue lo que mi padre no hizo conmigo. Y le dije yo, venga, cuando respiremos un poquito, hijo, yo le doy campo. Y eso hace que él está manejando todo, él hace lo de los cafés especiales. Es muy innovador. Ahora tenemos la oportunidad de pronto de mostrar ciertas cosas que hemos hecho. Y estamos trabajando todavía sobre innovación, tratar de sacar unos cafés de excelente calidad, pero con una connotación diferente a lo normal. Tengo entendido que se ganaron un premio en la Yara Champions, ¿fue o...? Sí, en el historial de la calidad nosotros ya hemos tenido alrededor de cuatro o cinco, eso como lo dijéramos, reconocimientos a la calidad. No hemos tenido el primero ni el segundo, no, reconocimientos a la calidad. Pero hemos estado siempre ahí, siempre que hay concursos participamos, llegamos o no llegamos, pero siempre estamos participando en todos los concursos. En el Yara Champions, que fue el último que tuvimos un reconocimiento muy bonito. Él llegó con una calidad de café, yo llegué con otra. A él le gustan mucho los naturales. Y bueno, entonces volviendo a los hijos. Entonces ese es Juan Carlos que está prácticamente liderando este proceso. Tengo otro hijo que se llama Sebastián, acaba de llegar de Dubái, se fue a hacer negocios e hizo negocio allá y estamos conectados con ellos. O sea, ahí puede haber un enganche hacia un futuro muy bueno de unos cafés de muy buena calidad. Han pedido ya tres veces y tres veces han aumentado el pedido. O sea, y ahí hay un cliente, ya hay un cliente potencial. Y esa región del Asia y todas esas cosas, ese mercado está abierto. Y nosotros ya llegamos a ese mercado. Y hay que, otros, Juan Carlos ya exporta a cuatro o cinco países, no en volúmenes, no en cantidades, pero tiene su clientela para ciertos lotes. Pero por algo se empieza. Claro, él maneja mucho lo que es los microlotes, los microlotes. Y el cliente va allá a la trilladora, los catan, los preparan y me dice, me sirve este. Vale, le voy a contar una anécdota. Por allá teníamos en la finca, abajo en la selva, guardados 33 bultos de un café natural. Eso le estaba dando hasta gorgojo. Un día cualquiera, llegó un cliente y dijo, ¿esto qué es? Oh, eso es un cafecito que lo trillaron, lo miraron. Se compró todo ese microlote, lo compró el señor por el precio que Juan Carlos le pidió. Y eso lo llevamos casi que a vender o a botar porque no tenía hasta gorgojo. El señor se enamoró de esa calidad, de ese sabor, de ese café y se lo llevó. Y Juan Carlos quedó conectado con él, con los naturales. Sígame sacando de este natural, sígame sacando de este natural. Y ahí están, todavía es cliente de nosotros. Bueno, y entonces el otro hijo es una hija, es la niña. La niña tiene, soy abuelo. Tiene una niña muy linda, vive en Australia, estudiando, perfeccionando el inglés. Y va a seguir estudiando lo que es competente a la carrera de ella, que es psicología. Compró tiquete en mayo de hace un año y con esta maldita pandemia, con esta pandemia no ha podido venir la niña a Colombia. Entonces, pero la estamos esperando. Esperemos que todo esto pase. Llevo 36 años de casada con él. Es un padre ejemplar, muy luchador, muy trabajador, entregado totalmente a sus labores cafeteras. Y especialmente, muy, muy querido con sus hijos. Es una persona demasiado entregada a la gente, al ser humano. Les colabora demasiado con sus empleados, con los de la familia, con nosotros mismos. Es ejemplar en todos los sentidos. Que ojalá Dios nos permita vivir muchos más años para poder disfrutar de sus hijos y de los nietos. Que tenemos tres nietos divinos, dos niñas y un hombre. Y quisiéramos estar vivos por mucho rato para ser felices con todos ellos. Televidentes, hemos llegado al final. Hoy estuvimos con nuestro invitado especial, el Mono Guerra. Pero la invitación es para el próximo lunes, para que sigamos disfrutando. Esta vez nos contó de su niñez, su adolescencia, de su familia. Y nos va a seguir contando de si amor tan grande por el café. No se pierdan la segunda parte, el próximo lunes, por este su canal 4.